Padre bueno, sin ti nada podemos hacer. Hoy te suplicamos con humildad que renuece en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu para que Él obre maravillas en nosotros y en nuestras familias. Que sea tu Espíritu, Señor, el que rompa ataduras en nuestras vidas y nos llene de paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día ese texto donde el profeta Natán habla con el Rey David, enviado por Dios, para mostrarle que la situación de su pecado no era algo desconocido para Dios y que era grave. Y utiliza el profeta Natán una historieta como el relatarle que algo que pasaba con alguien más y lo expresa a través de esa situación de que había un hombre muy pobre que tenía solo una corderita pero que era como su hija que dormía en su cama y comía en su mesa y un hombre muy rico con mucho ganado, muchas ovejas y vacas pero un día le llega a visita al hombre rico y él no queriendo echar la mano de todo su ganado coge la mano de él, coge la corderita del pobre la sacrifica y se le ofrece en banquete a su visita y el Rey David se encendió en cólera se encendió en cólera y dice, ese hombre tiene que morir y pagar la oveja la corderita, cuatro veces se encendió en cólera se llenó de ira, de rabia y decretó la muerte para ese hombre rico y resarcir cuatro veces el daño pues era él cuando el profeta Natán le dice ese hombre eres tú que te quedaste con la mujer de Urias y a Urias lo mandaste matar con la espada de los amonitas y como si nada tranquilo siguió como si nada en su casa la situación del pecado siempre trae consecuencias cualquier pecado el que sea claro cuando son pecados más graves las consecuencias son más grandes pero todo pecado siempre trae consecuencias siempre siempre de una forma o de otra a veces en la misma persona en su misma salud a veces en la familia y el pecado tiene una dimensión social afecta a toda la sociedad y vemos que esta situación es muy delicada que es lo que convertía el pecado de la vida en algo tan grave ser el rey porque su pecado más grave era el pecado del escándalo enseñar el camino del mal el camino de la muerte y de la condenación que es el pecado a todo su reino porque aunque él actuó a escondidas era imposible que se diera en cuenta además él tenía gente a la que enviaba para dar ciertos recados por ejemplo cuando cuando la mujer de Urias quedó embarazada porque fue un pecado de alterio se acostó con ella y eso estaba prohibido en la ley pero lo hizo quedó en el embarazo intentó tapar el embarazo y no pudo ¿cómo lo intentó tapar? emborrachando al esposo a Urias para que estuviera con ella y dijeran que era de él pero es que cuando los hombres estaban en guerra no debían tener intimidad y esa ley también era para él esa ley también era para el rey y no hizo caso en época de guerra tenían que conservar toda su energía para la batalla de eso dependía salvar su vida y el éxito de la batalla no les era permitido por ley la ley de Dios se lo prohibía en ese momento y por eso Urias cumplió la ley y no bajó inclusive el rey David intentó emborracharlo para que borracho cometiera errores pues el trago siempre cumple con su labor y aún así no bajó porque él sabía que no se debía no se podía dos veces intentó hacer eso uno en que lo emborrachó y otro que después de él detrás de él envió un regalo para que se emborrachara y fallara y como no pudo tapar su pecado de ese niño entonces fue cuando le dio al mismo Urias una carta para entregársela al general del ejército que estaba reemplazando a David porque David debería estar en la guerra y quejaron a Urias ahí en un sitio peligroso y lo dejaran solo en la batalla o sea prácticamente la muerte de él su pena de muerte su condena de muerte la llevaba al mismo Urias ahora después de que el profeta Natán le hace caer en cuenta a David que ese hombre que hizo eso era él ese eres tú y dice por haber hecho eso dice pues bien la espada no se apartará de tu casa jamás por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urias elitita así dice el Señor voy a traer la desgracia sobre ti sobre tu propio desde tu propia casa cogerá a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro es el tema del adulterio que se acostará con ellas a la luz misma del sol todos sobrados escondidas yo en cambio haré esto a la vista de todo Israel a la luz del sol y viene el momento en que el rey David se arrepiente y compone ese salmo que escuchamos hoy el salmo 50 donde viene a decir misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi delito contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces y dice oh Dios crea en mi un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu y ante ese momento en que el reconoce su pecado y pide perdón pues llega el perdón de Dios aunque las consecuencias van a estar ahí el perdón de Dios llega porque lo que había decretado el rey David contra el mismo sin darse cuenta era la muerte era la muerte lo que él había decretado contra el mismo sin darse cuenta vive el señor que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte y era él era él entonces en el momento en que pide perdón y lo hace a través del profeta Natán en que le dice a Natán he pecado contra el señor inmediatamente Natán le dice también el señor ha perdonado tu pecado no morirás lo primero es que el pecado produce muerte entonces al concederle el perdón dice no morirás ahora bien por haber despreciado al señor con esa acción el hijo que te va a nacer morirás sin remedio Natán se fue a su casa y efectivamente ese niño murió aunque David hizo ayuno hizo penitencias pero ese niño murió toda situación de pecado en nuestra vida siempre trae consecuencias graves siempre la más grande la más grave de morir así es la condenación eterna eso es lo más grave que produce el pecado condenación eterna en lo más grave y las consecuencias físicas en la salud la afectación de la familia especialmente por el mal ejemplo el mal ejemplo trae consecuencias nefastas si un papá le enseña a su niño mire no hay que fumar pero el niño lo ve fumando aunque le diga una cosa pero le hace otra el niño aprende a fumar a escondidas también como el papá pero aprende a fumar y esas consecuencias del mal ejemplo son muy graves es lo que la Sagrada Escritura menciona como el pecado del escándalo y el escándalo es demasiado grave donde dice el Señor hay de aquel que cometa un escándalo que le enseñe a otro a hacer el mal el camino del mal el camino del pecado que viva así en unión libre que no pasa nada que fresco que todo el mundo lo hace hay de aquel dice la Sagrada Escritura el escandalizar a uno solo de mis pequeños dice Jesús más le valdría que le ataron una piedra de molino al cuello y lo enojaron al fondo del mar o sea la pena de muerte que lo más grave que nos puede pasar aquí se queda en pañales más le valdría a eso porque lo que viene es mucho más grave el pecado trae esa consecuencia hoy es el día para revisar cómo estamos nosotros en ese tema del pecado qué pecado no nos va a dejar pasar hoy a comulgar pensémoslo bien qué pecado reina todavía en nuestra vida cuáles son los pecados que en este momento se están cometiendo y que no hemos dejado atrás pecados en los que hemos perseverado todavía pecados que no queremos dejar cosas a las que no queremos renunciar cómo estamos nosotros hoy ante Dios eso es sumamente importante y ese tiempo que vivimos es un tiempo para entrar en ese camino de una sincera conversión mucho más cuando son pecados muy graves como el adulterio el tema del aborto que es tan fácil píldora del día después la famosa posey esa es una píldora que es abortiva al cien por ciento no es anticonceptiva o si no no habrían aprobado un método no habrían aprobado el aborto en caso de violación si existieran métodos de anticoncepción después de la intimidad eso no existe eso no existe y es ahí donde Dios nos hace un llamado a entrar en camino de conversión dejar atrás el pecado aunque nos duela el alma aunque nos cueste por ejemplo que usted es casado y se enamora de una muchacha distinta a su esposa y dice que la ama que siente cosas muy especiales por ella y entró la vida íntima y peor genera un apego si la ama de verdad tiene que dejarla porque el que es casado sigue estando casado hasta que la muerte lo separa aunque se vaya de su casa sigue estando casado y si se va a vivir con esa muchacha está en adulterio y la está poniendo en riesgo a ella y no es de Dios está poniendo en riesgo la salvación de ella entonces no es un verdadero amor porque pone en riesgo la salvación de la otra persona y eso no es bueno la Sagrada Escritura nos dice acerca del pecado del adulterio que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos no heredarán el reino de los cielos no entra no entra al reino de los cielos no lo hereda entonces poner a esa persona a vivir en pecado viviendo con un hombre casado pues es ponerla en riesgo de condenación eterna y a cambio de que de un ratito de placer que se acaba por más que eso dure unos cuantos años el verdadero amor no es el de los piquitos el de los abrazos no el verdadero amor es buscar la salvación del otro la salvación de su alma un día una señora se acercó a hablar conmigo una persona que venía muy mal estaba muy mal venía muy triste estaba llorando mucho y me comentó la situación resulta que ella enamoró a un hombre casado lo sedujo lo conquistó y logró que este hombre casado abandonara a su esposa y sus cuatro hijos y se fuera a vivir con ella al poquito tiempo él le compró una casa a ella a nombre de ella y la familia de él estaba pasando necesidad eso hizo que la familia le cogiera mucho odio mucho rencor sus hijos no lo podían ni ver y con la esposa pues no estaban en buenos términos y él pues se fue a vivir con esa mujer pasaron 27 años 27 años y un sábado a las 8 de la mañana a este señor le comenzó un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo y después pecho un paro cardíaco es un infarto y aunque vivía cerca de la clínica de especialistas allá en Sogamoso a unas 12 14 cuadras 12 cuadras mientras que salió consiguió un taxi que lo llevó rapidísimo a la clínica este señor murió en el taxi él murió en el taxi cuando llegó a la clínica ya no tenía signos vitales y aunque intentaron reanimarlo con desfibrilador y todo el asunto ya no pudieron hacer nada ya fue muy tarde ya había muerto pues ella venía muy mal y me decía fue por mi culpa él yo sé que él se fue mal a la eternidad yo sé que él se dio se presentó ante Dios a darle cuentas y le fue mal por mi culpa yo por qué tuve que meterme con un hombre casado yo por qué tuve que haber hecho eso qué daño tan grande el que le hice sus hijos no lo querían su esposa todos lo odiaban por lo que había hecho y rompió con toda su familia todos porque todos estaban en desacuerdo con lo que estaba haciendo murió mal con su familia no se reconcilió con ellos y ella decía yo sé que él se fue mal yo sé que le dio cuentas a Dios y no se fue no le fue bien en su juicio él iba con cosas graves por mi culpa ahí es donde viene el tema del verdadero amor porque el verdadero amor no es el de las caricias y los besos aquí no el verdadero amor es buscar la salvación del otro ese es el verdadero amor y cuando uno trabaja por la salvación de esa persona la que dice que ama y esa persona muere y se salva ese sí es el verdadero amor por eso les digo aunque a uno le duela el alma cuando le toca renunciar a una persona prohibida por Dios por ejemplo el tema del homosexualismo está prohibido por Dios por amor es que uno toma distancia y dice no, este no es el camino es por amor pues ahí está el verdadero amor porque buscar la salvación del otro eso sí es amor en cambio poner en riesgo la salvación de la otra persona eso no es amor poner en riesgo llevar a la condenación a otra persona eso es más lo contrario más bien es odio porque no hay un mayor daño que se le pueda causar a una persona que hacerle morir en pecado mortal aunque claro uno toma sus decisiones uno toma sus decisiones si nos dicen venga vámonos a vivir en unión libre eso a ver cómo nos va vamos a hacer el experimento se está tomando una decisión cuál si escoge a Dios en su corazón o lo saca de su vida ya no comulga lo ponen a escoger bueno vivir con esa persona o mejor comulgar estar en comunión con Dios y si escoge esa persona y deja de comulgar fue su decisión le dio la espalda a Dios ya no está en gracia de Dios ahora está en pecado mortal y es gravísimo vamos a memorizar un texto Efesios 5.5 acuérdense de estas dos manitas Efesios 5.5 dice los fornicarios no tendrán parte en la herencia de Dios ni de Cristo no tendrá parte morir estar en pecado de fornicación que es toda intimidad sin el matrimonio es quedarse por fuera del reino de los cielos toda una eternidad eso no es amor eso no es amor no no que es que vamos a experimentar a ver a ver como nos va pues no traiga hijos al mundo porque un hijo ya es una decisión para toda la vida un hijo no es un ensayo no está experimentando nada si ya hay un hijo de por medio es porque tomó una decisión trascendental para toda la vida ese niño necesita papá y mamá para toda la vida esa niña necesita papá y mamá para toda la vida no es una cosa de experimento entonces usted coge por aquí usted coge por allá usted coge una piernita del niño usted la otra piernita tire cada uno para su lado no es que no estamos experimentando los niños cuando crecen sin su papá o sin su mamá crecen con vacíos falencias y es una herida en su corazón una herida de abandono bien del papá o bien de la mamá o bien de ambos si el niño lo va a cuidar es una abuelita y no la mamá ni el papá es un tema fuerte es muy delicado por eso esas decisiones que son trascendentales para toda la vida hay que tomarlas según Dios el ambiente en el que deben hacer los niños es el ambiente del santo matrimonio es ahí donde se conciben los hijos sabiendo que es para toda la vida porque ser papá ser mamá es tarea de toda la vida y no la reemplaza dándole 100 mil pesos para que compre leche y pañales no, eso no es ser papá es estar ahí 24-7 y por eso la bendición del matrimonio debe ser la base del hogar si no está la bendición del matrimonio no estamos en camino y además no olvidemos una cosa no tenemos comprada la vida no tenemos comprada la vida yo he celebrado funerales de muchachos de 14 años muchachas de 14 años 15 años preparándose para su fiesta de 15 con su coronita su argolla todo muy bonito y días antes fallece pero es que está muy joven tiene 15 años y quien dijo que la muerte es para los viejitos o para los enfermitos no eso nos ha dicho a todos el que tenga 8 años el que tenga 20 años 60 eso es irrelevante nos ha dicho a todos estén siempre preparados porque no saben el día ni la hora pongan la firma es así cuando la muerte nos visita no nos avisa la muerte nos visita y no nos avisa no nos dice bueno 3 días antes en 3 días va a morir prepárese aliste sus cosas pague sus deudas no lo que nos dice el Señor no es eso nos dice más bien estén siempre preparados que si llega hoy la muerte durante esa santa misa porque puede pasar de cualquier forma para morirse solamente se necesita estar vivo si llega hoy la muerte y no estamos en gracia de Dios no estamos comulgando estamos poniendo en riesgo nuestra salvación eterna y a cambio de nada ninguna cosa buena queda de eso no es algo bueno pidamos al Señor sabiduría para entrar en camino de Dios y que no vaya a ser demasiado tarde cuando tomemos esa decisión que no vaya a ser demasiado tarde cuando decidamos entrar en camino de Dios porque no sabemos cuando nos toca que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese camino en ese proceso y nos lleve de la mano así sea Padre bueno creemos con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento junto con tu Hijo y el Espíritu Santo Amado Dios uno y trino aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias permanezca para siempre Amén la alegría del Señor en nuestra fuerza pueden ir en paz gracias a Dios feliz tarde feliz semana para todos